Miles de periodistas de todos los estados de México se manifestaron este martes para exigir justicia por los recientes asesinatos a informadores. La protesta nacional se dio como respuesta al asesinato más reciente, el de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue tiroteada junto a su casa en la ciudad de Tijuana. Las movilizaciones tuvieron lugar en hasta 47 ciudades de todo el país, las cuales se llenaron de gritos desesperados ante la incesante ola de violencia contra periodistas que vive el país y que parece no solo no terminar, sino que aumentó desde la llegada del presidente López Obrador al gobierno. Según datos de artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados en el país 143 periodistas, 28 de ellos en lo que va del sexenio, desde la llegada del mandatario a la presidencia en diciembre de 2018.